5 viviendas afectadas de las cuales 4 se encontraban anegadas en el sector de Rinconada, San Enrique y San Guillermo en la comuna de Santo Domingo, producto de la crecida del río Rapel, fue la principal emergencia que se ha registrado este martes en la región como consecuencia del sistema frontal que afecta la zona centro-sur de nuestro país. El aumento del caudal por las lluvias y principalmente por las descargas de la central hidroeléctrica del río Rapel provocó esta emergencia, debiéndose evacuar a 30 personas de manera preventiva de sectores aledaños al curso fluvial. Algunos sectores de pequeñas inundaciones, como el sector de Rapel, producto de la central Rapel, sin embargo esto ha estado contenido, ha sido más baja la cantidad de agua que se ha vertido sobre el río Rapel y respecto al río Maipo también la situación está contenida. A la evacuación preventiva que tuvimos que hacer en el sector de Santo Domingo, en donde tras un aumento del caudal del río, a propósito de una descarga de la central Rapel, es que hubo 5 viviendas que sufrieron una afectación. Fueron 30 personas en total que fueron también llevadas o sacadas evacuadas de manera preventiva. Además, producto de la intensidad de las lluvias y de las fuertes ráfagas de viento registradas desde la madrugada de este martes, se reportó la caída de árboles y corte de energía eléctrica en distintos sectores de la región. En la región tenemos solamente una afectación que alcanza al 0,8% y esto no es casualidad, sea un trabajo preventivo que se ha realizado a principios de año, donde se le exigió a nivel del país inversiones a la empresa por cerca de 61.000 millones de pesos, lo que implica talas de árboles o también podas, o también incluso triplicar, como ha ocurrido en este caso en la región de Valparaíso, las brigadas, máquinas pesadas y también livianas para poder hacer frente y también reponer el servicio eléctrico en este caso cuando se produzca. Así que en este sentido estamos muy atentos, apoyando desde el nivel central al buen trabajo que ya se tiene desplegado aquí en la región. Sistema frontal que se mantendrá activo hasta la madrugada de este miércoles en la región, de acuerdo a los informes meteorológicos, y que sigue caracterizado por abundante cantidad de agua caída y fuertes vientos. Vamos a tener precipitaciones con una cierta intensidad y con bastante viento también. El viento va a ser un factor importante en este nuevo pulso. Los milímetros estarían cercanos a los 40 milímetros en lo que queda de día y madrugada del día miércoles. Por lo tanto, el llamado a la población es a mantener la preocupación y la atención y la revisión de sus viviendas y de su entorno para no tener alguna afectación. Al cierre de este edicio, los diversos equipos de emergencias regionales y comunales se mantenían monitoreando el desarrollo de este sistema frontal con el objetivo de prevenir la ocurrencia de nuevas emergencias.